información importante así que te pido que al terminar de ver este vídeo de verdad lo puedas compartir y le des difusión y es que hoy te traigo el calendario que tendrán los legionarios para antes de la nation's league es decir para antes del partido contra salvador y contra la selección de panamá estarán o no estarán contra honduras cuando llegarán cómo será todo pues te lo cuento aquí déjame tu like tu comentario tu suscripción y mi gente comenzamos la realidad de todo esto es que nuestros legionarios son parte fundamental e importante del proceso de luis fernando tena porque creo que sin ellos y obviamente sin un técnico tan experimentado no estaríamos donde estamos ahora obviamente la realidad es que van a ser estos legionarios van a estar contra honduras cuántos van a estar quién va a llegar quién no irá hoy en la mañana en este su canal reportamos que arquímenes ordoñes no está con la selección nacional de guatemala convocado en este su canal hemos visto el trayecto de kim y después del mundial cada vídeo personalizado lo hemos tenido aquí así que suscríbete para saber siempre la mejor actualidad la realidad de todo esto es que hay varias noticias la primera y la que creo que es más importante para todos para que quienes quieran saber y creo que es la duda más grande no prácticamente no hay legionarios para enfrentar a honduras es lo que se sabe hasta el día de hoy entonces los legionarios cuando estarán cuando vendrán y en donde se concentrarán con selección se sabe que luis fernando tena tiene una selección de legionarios de nicolás jaén aaron herrera rubio rubín nataniel méndez line como los más importantes obviamente tenemos en cuenta también a nicolás amayoa que estará sí o sí en la convocatoria de nations league y es que la noticia es que el 4 de septiembre después de enfrentarse a la selección de honduras obviamente la mayoría de nuestros jugadores si no es que el 100% de liga nacional estarán en eeuu en miami porque el partido se celebrará en el dry pink stadium en la casa de mes irónicamente ahí jugaremos el 3 de septiembre contra la selección de honduras y el 4 de septiembre los legionarios estarían arribando a suelo guatemalteco no se sabe si con la misma delegación de eeuu porque la mayoría de vuelos hacen escala en el país de las barras y las estrellas pero se sabe que el día 4 de septiembre estarán arribando los guatemaltecos legionarios para ya hacer un plantel completo formado por nations league y ahí es donde tena tendrá que decir me quedo con tantos de liga nacional para incluir a los legionarios sí o sí eso no quiere decir que los legionarios jueguen sí o sí todo el tiempo puede haber uno de liga nacional que tenga un buen momento una buena presentación y que le llene los ojos a atena nadie tiene un lugar asegurado y sería un error darlo por hecho de que alguien aquí ya tiene lugar ganado así que mi gente esa es la realidad el 4 de septiembre los legionarios vienen a guatemala junto con la delegación que jugó el partido contra honduras no se sabe si como les digo en el mismo vuelo en el mismo momento pero es casi un hecho que el 4 de septiembre arribarán los dos grupos y de ahí en más empezará la concentración una concentración que sin duda tiene que ser brutal porque sólo tiene tener un partido para preparar todo y obviamente ese partido no estará ni aaron herrera ni ruby rubín ni mendez line ni nico samayoa ni nicolas george hay sin embargo creo que es el tiempo suficiente y es lo que federación le pudo dar a atena le han dado peores cosas así que creo que con esto puede trabajar como te dije al inicio del vídeo comparte esta información creo que es importante que todos sepamos cuando viene nuestra selección y más que todo cuando arriban en nuestro legionario los jugadores que más anhelamos que haga un buen papel con selección déjame tu like tu comentario tu inscripción y nos vemos hasta la próxima